Música Estamos presentando la segunda cosechadora de producción nacional la primera que iniciamos en el Parque Ferreira en Córdoba fue la 8120 y la segunda que a partir de este mes comenzamos a ensamblar en nuestra planta es la máquina que tengo a mis espaldas, una máquina 7120 que viene a completar la familia de la marca Case, de la familia número 20 que se le llama es una máquina exactamente igual a 8120, la diferencia que tiene es que su potencia está en el orden de los 388 caballos cuando la 8120 está por encima de 400 caballos de fuerza es una máquina que tiene como objetivo poder captar mayor cantidad de productores dado que el segmento 7 en Argentina es aproximadamente el 30% de la torta de venta de máquinas cosechadoras esta cosechadora que tengo a mis espaldas tiene 11.100 litros de capacidad de tolva lo que lo hace una de las que mayor capacidad tiene en el segmento y tiene una potencia de 388 caballos pero con la particularidad que además tiene 58 caballos de fuerza de reserva para poder afrontar cualquier adversidad del campo la vamos a ofrecer en distinto tipo de configuraciones entre tracción simple, doble tracción, rodado simple, rodado patón con cabezales de caracol o cabezales de lona de 35 o de 40 pies dependiendo el uso que le quiera dar al productor de esta máquina como dije técnicamente es exactamente igual a 8120 tiene una transmisión CVT de 4 marchas y tiene una capacidad en el tanque de combustible de 1000 litros esto es una gran ventaja que tenemos respecto a la competencia porque estamos por encima de los 250 litros en relación a nuestros competidores lo que nos puede llevar a determinar que la máquina va a estar trabajando entre hora y hora y media, de hora y media a dos horas más de trabajo o sea de autonomía propia lo que hay que recalcar de esta máquina es que tiene un cursor 9 es un motor de 9 litros aproximadamente que ese motor va a ser ensamblado en Argentina a través de nuestra empresa Fiat Powertrain bueno, la idea de la máquina, como te digo es acercarnos más al productor argentino a las necesidades de nuestro productor incluye la máquina que te garantiza Gracias.